Gracias por su presencia esta tarde ya en la Municipalidad de Miraflores. Tenemos hoy día algunas actividades muy interesantes. Primero el CCLD, que es la reunión que nos convoca en este momento. De ahí vamos a tener un reconocimiento a nuestro Consejo de Niños y de Niñas, que ya están presentes acá, han trabajado mucho tiempo conmigo y me han dado muchas ideas muy valiosas también para el distrito. Y yo quiero resaltarlo en conjunción de todos los que estamos acá, tanto quienes están visitándonos y están en la sala, como quienes nos siguen a través de las ondas de Miratv, como los miembros del Consejo de Coordinación Local y los funcionarios que también nos acompañan, porque el trabajo de los niños ha sido un trabajo notable. Siempre hemos dicho que cuando uno tiene una ciudad que es buena para los niños, es una ciudad que es buena también para los adultos. Y ese pensamiento no es un pensamiento que lo hayamos acuñado nosotros, sino que lo hemos tomado y es una filosofía que desarrollamos de este pedagogo, pensador, profesor y sobre todo persona que planifica la ciudad, como es Francesco Tonucci. Estamos muy orgullosos de poder tener este tipo de situaciones participativas en el distrito, como también es una situación participativa este Consejo de Coordinación Local. Dicho esto, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquiz. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Eduardo Abusada Franco. Señor Marlo Ánguez Bambaré. Señora Ariana Yerena Valdivieso. Señor Jorge Gurmendi de la Fuente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos al punto de la misma. Informe del Estado de los Proyectos de Inversión Pública aprobados en el marco del proceso del presupuesto participativo del año 2017 a cargo del señor Miguel Tuesta Castillo, gerente de Planificación y Presupuesto. Le damos el uso de la palabra al señor Tuesta. Por favor, adelante con la exposición. Señor alcalde, señores regidores, señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, estemos funcionarios vecinos, muy buenos días. A continuación voy a presentar un poco el desarrollo de lo que venimos haciendo de los proyectos del presupuesto participativo aprobado para el presente año. Quiero empezar con un aspecto fundamental que ha sido el tema del cambio normativo. A ver, este cambio normativo que fue, que empezó en diciembre del año 2016 y ha continuado durante el 2017. Estos aspectos normativos representaron dejar sin vigencia la Ley 27.293, que hasta ese momento era la Ley SNIP, o Sistema Nacional de Inversión Pública, dando paso al nuevo sistema, conocido como Sistema Nacional de Programación Multianual de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Todo esto nace a partir del 1 de diciembre del 2016, se reglamenta posteriormente en el mes de febrero, y seguidamente durante el mes de abril, mayo, e incluso en el mes de septiembre, se ha tenido todo lo que son las directivas, es decir, la forma como es que se va a llevar a cabo ahora el trabajo en cuanto a la formulación, programación, evaluación y ejecución del proyecto de inversión pública. Dicho esto, paso a dar cuenta de lo que ha sido y es ahora lo que tenemos actualmente el estado de cada uno de los proyectos. En primer lugar, hay que rescatar que fueron cinco los proyectos que se aprobaron en el proceso del presupuesto participativo del año 2017. En primer orden, tenemos mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate por un millón setecientos once mil, mejoramiento del servicio de transporte para el adulto mayor por seiscientos ochenta mil, mejoramiento puesta en valor de la Casa Museo Ricardo Palma por ochocientos cincuenta mil soles, mejoramiento básico de Parques, Vía Vicencio, Vía Lobos, Padden Powell, Solari, Miranda, Clorinda, Mato de Turner, por un millón doscientos mil soles, e implementación de treinta islas ecológicas por la suma de quinientos cincuenta y nueve mil soles, haciendo un total de cinco millones que fueron los recursos que se destinaron al presupuesto participativo del año 2017. De manera resumida, vamos a presentar en qué situación están actualmente los proyectos. Paso con el primer proyecto, que es mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate. Este proyecto tiene tres componentes principales, que son infraestructura, equipamiento y mobiliario. Actualmente, este proceso está en proceso de elaboración de perfil y se espera que su ejecución, incluyendo ya el proceso de selección y la entrega propia del equipamiento, así como el trabajo de implementación del aula de capacitación, sea culminado entre el mes de julio y agosto del año 2018. Como repito, ahorita se encuentra en la etapa de preinversión este proyecto de inversión pública. También tenemos el mejoramiento del servicio de transporte para el adulto mayor, que fue aprobado por seiscientos ochenta mil nuevos soles. Este tiene tres componentes también, que es la adquisición de un bus, el equipamiento propio del vehículo, más el mobiliario. Actualmente, se viene diseñando, este proyecto está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano y ya se contrató los servicios para el diseño arquitectónico de este bus. El proyecto culminará entre julio y agosto del 2018. Mejoramiento de los servicios de promoción de la cultura de la Casa Museo Ricardo Palma. Este es un tercer proyecto, que también fue aprobado con un monto referencial de ochocientos cincuenta mil nuevos soles. Actualmente, ya está registrado en el Banco de Proyectos, bajo la nueva normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene perfil registrado, cuenta con código de inversión número veintitrés noventa y siete seis tres uno y según el perfil que actualmente ha sido actualizado y elaborado por la Gerencia de Cultura, el monto de inversión asciende a un millón ochenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco punto treinta y seis. Es decir, ha subido ligeramente respecto a lo que inicialmente se había aprobado en el proceso del presupuesto participativo. ¿Cuáles son los componentes básicos de este proyecto? Son tres. Adecuación de la arquitectura y conservación, museografía, conservación de bienes patrimoniales y el mejoramiento de lo que son las instalaciones eléctricas. Actualmente se está trabajando lo que es el expediente técnico y se espera que durante el dos mil dieciocho entre noviembre y diciembre se tenga ya culminado este proyecto. Seguidamente tenemos mejoramiento básico de los parques Baden Powell, Miranda, Solari, Mato de Turner, Villalobos, Villavicencio por un millón doscientos mil nuevos soles. Como les repito, siempre estos son montos referenciales a lo que se aprueban en el proceso. Actualmente está registrado ya en el Banco de Inversiones, cuenta con perfil aprobado, el código es 386312 para los que puedan o quieran hacerle un seguimiento en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con expediente técnico y el costo según lo ha aprobado ahora en el expediente técnico nos da como resultado un millón setecientos dieciséis mil trescientos setenta y seis soles que es lo que arroja este nuevo expediente técnico. Como componente está la reparación de la infraestructura física, también el tema del mobiliario. Actualmente ya se encuentra solicitando el concurso para dar inicio en enero y febrero del próximo año y se estaría culminando este proyecto entre julio y agosto del año dos mil dieciocho. Finalmente tenemos lo que son creación de islas ecológicas que fue aprobado por quinientos cincuenta y nueve mil nuevos soles actualmente está registrado ya en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con perfil ficha técnica simplificada y también ya tiene un código registrado que es el veintitrés setenta y dos dos tres nueve. Componentes son instalación de islas ecológicas, adquisición de un camión recolector y la instalación de lo que son paneles solares. Este proyecto actualmente viene trabajando a nivel expediente técnico y su ejecución estaría culminando entre julio y agosto. Digamos que son fechas referenciales que nosotros tenemos en función a la información que ya se viene recogiendo y trabajando con cada una de las unidades orgánicas que tienen a su cargo la ejecución de cada uno de estos proyectos de inversión pública. Eso es respecto a lo que son el estado de cada uno de los proyectos que se han aprobado en este mencionado proceso. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias señor Miguel Tuesta por su exposición, por su información y abro a alguna inquietud que pudiese existir en mesa si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta acerca de lo expuesto. Este es el momento de poder hacerlo. No tenemos preguntas. Sí, señor Ánguez. Tiene usted el uso de la palabra. Respecto en particular al proyecto número cuatro mejoramiento básico de los parques un grupo de seis parques quería señor alcalde mencionar dos cosas. En primer lugar solicitar a la oficina de participación vecinal que se nos proporcione a los integrantes del CCLD copia del expediente técnico para poder acceder a la información detallada de cómo se aplican este millón setecientos dieciséis mil soles. entiendo que esto es global que incluye la atención de esta propuesta para los seis parques pero nos interesa la información al detalle por cuanto y aquí viene la segunda parte de mi intervención los vecinos nos felicitamos de que este proyecto se haya presentado como una iniciativa de los propios vecinos de los representantes agrupados y dicho sea de paso promovido por los representantes de la zona 5B a la cual representé porque usualmente los gobiernos locales y eso también tiene sus razones suelen atender necesidades de este tipo mediante una intervención que la llaman integral y que por lo general absorbe una cantidad significativa de presupuesto mucho mayor que el proyecto del cual estamos hablando pero la idea fue justamente hacer algo diferente eso fue lo que pensamos los vecinos ya que era tanta la necesidad eran aproximadamente unos 15 parques se hizo luego una calificación con el apoyo de la gerencia de obras públicas y al final quedaron como más necesitados este grupo de 6 parques y a fin de no tomar una mayor cantidad del presupuesto participativo se planteó que sean las obras más necesarias por ello se denominó mejoramiento básico con el término básico como agregado por primera vez y nos felicitamos los vecinos porque para eso existe el presupuesto participativo para eso intervenimos y logramos que esto se aprobara y es de nuestro interés que esta información al detalle la podamos compartir con nuestras juntas vecinales a la cual pertenecimos con particularmente los vecinos interesados porque como todos sabemos los parques son los espacios públicos más significativos para la población muy importantes para la calidad de vida de los vecinos y tenemos mucho interés señor alcalde eso es todo gracias muy bien muchas gracias también por transparencia nosotros siempre estamos abriendo toda la información que es requerida o solicitada yo lo único que le pediría es que se guarden las formas hay que cumplir ciertas formas y esas formas son que usted haga el pedido por escrito a la gerencia respectiva correcto le damos el uso de la palabra al señor Abusada buenos días con todos respecto al estado del proyecto 3 aunque yo la conversé ayer porque tuvimos una reunión previa con los que están viendo la parte técnica es 850 mil soles para la casa museo Ricardo Palma yo visito la casa con alguna frecuencia me interesa el tema de la historia patrimonio cultural no la veo en tan mal estado entiendo que hay que hacer un tratamiento de madera y otras cosas no lo sé parecería un poquito alto pero me explican que es por la calidad de la restauración en todo caso me parece bien el desagregado que está acá sin embargo habría que ver o quien puede considerar al respecto para hacerlo digamos que valga que se note la inversión que tengan estos componentes interactivos que hay ahora en los museos audio video porque simplemente está el mobiliario nada más pero falta el componente como lo tiene ahora por ejemplo el museo de la memoria donde uno puede ver las cosas de manera más interactivas eso es todo bien si hay alguna pregunta nos permitiríamos correr traslado de la pregunta al señor Miguel Tuesta esa es la inquietud que tiene usted señor Abusada ¿verdad? si ya se lo dice sobre el área correcto bien adelante por favor señor Tuesta como bien lo menciona el señor Abusada el día de ayer estábamos coordinando y todos estos temas los consultamos también ya con el área de cultura y si usted está considerando el equipamiento que está pidiendo el señor que está señalando el señor Abusada no hay problema muy bien muchas gracias alguna otra intervención en mesa si no tenemos más intervenciones procederemos a dar por aprobada la exposición y digamos la conformidad respecto de la misma aquellos miembros del consejo de coordinación local que estén a favor de aprobarlo sino hace especial un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias ¿ha votado o no? se abstiene con la abstención del regidor Alfredo Lee muy bien y creo que la abstención se da porque ha llegado tarde a la correcto pero si si los miembros del consejo deciden incorporarlo usted quiere votar ¿cómo vota? ¿favor? ¿en contra? se abstiene aprueba entonces la votación es por unanimidad muchas gracias no tenemos más temas que tratar les agradezco su participación a los miembros del consejo de coordinación local vamos a levantar esta etapa de la sesión no sin antes desearles una felices fiestas a cada uno de ustedes lo mejor para sus familias y este 2018 que sea todavía un año mucho mejor muchas gracias se levanta la sesión gracias a la sesión la sesión es la sesión y y la sesión es Gracias. 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 Bien, muchas gracias. Seguimos entonces con nuestras actividades, como les había anunciado, que hoy día son muy nutridas en el sentido participativo. Primero comenzamos con un consejo de coordinación local, de ahí el reconocimiento a los niños y a las niñas que estaban cerrando el ciclo de consejeros, la bienvenida a los nuevos consejeros, con dos de ellos que repiten, y ahora vamos a una sesión formal de consejo. Vamos a abrirla y le voy a pedir a nuestra secretaria general de consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Estilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señora Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero, un reglamentario, damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta, aunque no sé si tenemos dos actas, ¿no es cierto? Si un acta de sesión ordinaria del 12 de diciembre del año 2017, ¿alguna observación con relación exacta? No habiendo observaciones, vamos a proceder a aprobar, perdón, vamos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresan los señales de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. La segunda acta es de fecha 19 de diciembre del año 2017. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta segunda acta, si no se expresan los señales de conformidad, también se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, vamos entonces ahora a lo que es despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una solicitud del regidor Martín Bustamante Castro pidiendo licencia entre los días 21 al 31 de diciembre del 2017 por motivos personales y en virtud a lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades, ley número 27972. Muy bien, como quiera que esta es una solicitud que ha llegado antes de la sesión, estamos haciéndole ingresar para convalidar esta misma permisión a la sesión del CCLD y a la sesión de consejo. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de poner esto en la agenda del día, si no se expresan los señales de conformidad, pasa a lo que es orden del día. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. No, teniendo pedidos escritos en Secretaría General, vamos a ver si es que hay algún informe en mesa, algo que se quiera mencionar en estos momentos. No tenemos informes, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el otorgamiento de una subvención económica mensual durante el año 2018 a favor del menor Tiago Alonso Orellano Hurtado hasta por el monto de 7.385 soles, con cargo a rendirse cuenta previa documentadamente por los gastos efectuados que demanda su recuperación y rehabilitación física, precisándose que constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. El señor regidor de Alberti se ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Para ser consecuente con mis votos anteriores durante mi periodo de este ejercicio, mi voto va a ser de abstención, ya que la primera vez que se presentó este caso era, yo sugerí que se hiciera un acuerdo extrajudicial y que se terminara el proceso. No con esto quiero decir que estoy en contra de la subvención y la ayuda humanitaria que el municipio da a Tiago, sino que simplemente el procedimiento creí que no era el correcto. Por eso mi voto va a ser de abstención, señor alcalde. Gracias. Con la precisión de que usted está de acuerdo con la subvención. Sí, estoy de acuerdo con la ayuda humanitaria que da el consejo al niño Tiago. Por ende, está de acuerdo con la subvención y yo lo invitaría a que se una al voto si está de acuerdo con la subvención. Se va a abstener. Muy bien. Está en su derecho. Muy bien. Procedemos al voto. Todos aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta subvención siguen a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría de votos con la abstención del regidor de Albertis, no obstante que él ha mencionado que está de acuerdo con la ayuda humanitaria vía subvención. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción de la adenda conclusión de convenio de adhesión de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Municipalidad Estrital de Miraflores, que obra como anexo a efectos de dar por concluido el convenio de adhesión de cooperación interinstitucional, suscrito con fecha 17 de marzo en virtud del presente acuerdo, por las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate. Sí, le ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de Olavide. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Este convenio se vio en la Comisión de Desarrollo Urbano y se concluye el convenio que vencía en realidad el 18 de marzo del 2018 y estamos haciendo un nuevo convenio porque tenemos mayores beneficios ahora con el tema de la SUNARC. Tenemos una visualización de partidas de predios, pero aparte de eso tenemos acceso al registro predial ex-COFOPRI y además lo más importante es el registro de personas jurídicas, o sea, podemos ver la constitución de la empresa, la vigencia de poderes, con lo cual significa simplificarle el trámite a los contribuyentes y a la municipalidad también y sobre todo un ahorro en dinero tanto para la municipalidad como para el contribuyente. Por eso fue aprobado por unanimidad en nuestra comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Procederemos al voto si no hay alguna otra intervención. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto síganse a empezar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino ilustre en la categoría de jurista al señor Javier Mario de Belaúndel López de Romaña en reconocimiento a su trayectoria profesional. Al debate. No tenemos debate, no tenemos sustentación. Viene con un dictamen aprobatorio de la comisión. Procederemos al voto, salud. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta distinción con esta medalla cívica síganse a empezar la señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas. Ah, no, sí, tenemos un tema más, que es el tema de la solicitud, ¿verdad? La solicitud de licencia del regidor Martín Bustamante. Adelante, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro por los días 21 al 31 de diciembre del presente año por motivos personales. Al debate. No habiendo debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Ahora sí, no tenemos más temas que tratar. Voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Vamos a levantar la sesión, no sin antes desearles a todos los miembros del consejo una feliz Navidad porque ya no tenemos más sesiones antes de la Navidad. Y un abrazo también por lo que significa el año 2018. Nos volveremos a ver más adelante lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias, se levanta la sesión.